Hola a todos sean bienvenidos a una aventura más hoy es un día muy especial porque encontré una lista de youtube que tengo aquí frente a mí y es la lista de los vídeos con más dislikes de youtube son 50 vídeos aquí que quiero que desde ahorita piensen cuál está en el lugar 50 y cuál está en el lugar 1 y estoy seguro de que la respuesta les va a sorprender y si no les sorprende pues ya no se puede sorprender a la gente en internet hoy en día ya están completamente desensibilizados por todo eso del for nice y del warzone no no dejen que sus hijos jueguen eso se alejan de dios por supuesto que en el número 50 tenemos gucigang de lil pump muy mala tiene restricción de edad del vídeo por alguna razón así que supongo que no lo voy a mostrar tiene 1.6 millones de dislikes contra 11 likes y para ser sincero merece un dislike por supuesto que merece un dislike es es gucigang es la canción donde dice que su jarabe cuesta más que tu renta y después dice gucigang 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 creo que incluso drake bell en algún momento intentó hacer un cover de esa canción para tratar de ser relevante incluso como un meme y afortunadamente ni así lo logró a nikki minash anaconda todos supimos de esta canción de hecho esta ya tiene un dislike mío y creo que bien merecido salió en 2014 es más es más vieja de lo de lo que yo pensaba yo pensaba que esta canción era como de dos mil dieciséis en fin es nikki minash siendo nikki minash supongo hablando sobre su culo otras partes nikki minash doja cat cardi b son la misma persona por eso nunca las has visto juntas son pocos dislikes pero al menos son suficientes para comprobar que esta canción no tiene ningún sentido me quedo con este comentario de corey pierce aunque dice sus nietos van a estar muy orgullosos de su abuela un día guba una canción de 69 se acuerdan de 69 es un rapero que es muy famoso obviamente por ser un delincuente salió de la cárcel no sabe por qué obviamente se lleva un dislike mío esto y no sé por qué la letra como tengo youtube configurado en español está en español se ve horrible y aparte dice créditos dylan y tiene un pacman no me sorprende si pudiera darle dislike más veces lo haría después de que termine este vídeo voy a ir a mis otras cuentas a darle dislike mames va a explotar algo es una película que está en un idioma sumamente extraño no entiendo por qué tanto odio pero el trailer tiene más dislikes que suscriptores no entiendo de qué se trata esto y definitivamente es una película que no vería así que es la que es mío también baby sadak 2 tráiler o disney está metido en esto que no entiendo nada también es una película en un idioma sumamente extraño que no entiendo ni voy a entender y no sé por qué lo subió disney plus hot star vip que es eso es una extensión por no de disney plus o no no entiendo pero supongo que me voy a añadir en este caso a la horda de dislikes ok esto dura media hora y lo subió coco melón canciones de cuna y tienen 105 millones de suscriptores tal vez estoy haciendo el tipo de contenido equivocado en youtube y definitivamente debería estar haciendo algo como esto no entiendo por qué dura media hora esto supongo que es para que en lugar de ya sabes poner la atención a tus hijos como ser humano decente puedas ponerles un vídeo nada más y y ahí quede completamente no sé por eso después se tragan cosas y se ahogan con ellos así que no 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 pero no entiendo por qué tiene tantos dislikes supongo que los dislikes son accidentes de niños que ven esto y le pican nada más al ipad o le tiran baba encima así que no creo que me mantengo muy neutral a esto creo que no tengo nada en contra de las ruedas del camión versión play más otras canciones de cuna y canciones de niños coco melón coco melón te ganaste que no te dé un dislike bye afortunadamente ya llegamos a territorio más o menos conocido no se acuerdan en 2016 que existió este juego llamado pokemon go con el que todos nos emocionamos y salíamos a la calle hacernos pendejos nada más y a arriesgarnos especialmente si vivimos en latinoamérica y este niño sacó un vídeo mira nada más me apareció el viernes de actitud aquí recomendado y hizo un vídeo que fue muy controversial donde está cantando que le gusta el pokemon go y lo juega todos los días es una canción malísima creo que late hizo un vídeo rosteando este niño que veo que ya no es un niño ya creció y tiene soundcloud twitch y sigue sacando canciones sacó una de fortnite recién no sé dislike de mi parte estoy seguro que este es el mismo vídeo que hace rato aunque este es el intro nada más de coco melón no no puedo mentir esa sandía que tiene adentro un melón supongo se ve muy fresca son canciones inofensivas de niños creo que los dislikes son por accidente o sea no creo que haya una organización de gente reuniéndose para darle dislikes a estos vídeos me mantengo neutral yo completamente son vídeos para niños no man ah por fin por fin acabamos de llegar a territorio conocido llegamos a la vez que netflix tomó la decisión de producir una película para jeffrey epstein y el resto de sus amigos demócratas y aquí vemos algo por primera vez en todo este top está lista en la que verás los vídeos más odiados de youtube el número 85 te sorprenderá por favor denme trabajo me alegra que tenga más dislikes que likes o sea en los otros la distancia entre ambos el porcentaje de likes con respecto a dislikes era muy distinto aquí se deja algo más claro está más polarizado a nadie le gustó cuties yo intenté verla pero no pude es muy mala creo que ninguna persona normal disfrutaría de ver esto y es simplemente darle material a personas horribles que hay en el mundo pero vemos la descripción amy de 11 años comienza a rebelarse en contra de la tradición de su familia conservadora cuando se fascina con un grupo de baile de libre espíritu me quedo con el comentario que está hasta arriba que dice estos niños ni siquiera tienen edad suficiente para ver su propia película lol todos desafortunadamente nos acordamos de musical lee porque hoy en día se convirtió en tiktok y en 2016 jacob sartorius surgió y se hizo muy famoso al grado de que llamó la atención de algún ejecutivo que decidió grabarle una canción llamada sweatshirt que es malísima y durante todo el vídeo tiene esta cara en la que parece que no ha ido al baño en un buen rato y que está teniendo severos problemas gastrointestinales es esa es mala ya ya le había dado dislike y es que efectivamente se lo merece este es un vídeo musical otra vez que subió galinha pintadinha y dice aquí una pendejada en un idioma abandonado por dios que ni siquiera me voy a molestar en tratar de leer será una gallina y creo que es su intro voy a ver un poco de esto y les cuento ok es una canción que creo que está en portuguesiño no sé pero creo que la animación en esta es más mala que en las de coco melón así que voy a aplicar la washing guiña y le voy a dar dislike se vayan a la verga por supuesto por supuesto no podía faltar el dislike de el youtube rewind de 2017 es uno de los que yo hice vídeo también aquí está mi dislike claro que sí en donde nos escupieron en la cara prácticamente al ponernos primero que nada a una de las estrellas más grandes de vine la cual ahora tiene ya hasta su propio documental en youtube originals que pronto voy a ver ya la isa koshy que desde que se le ve la cara aquí nos damos cuenta que seguramente nació en california y toda la vida la premiaron por gritar y llamar la atención y cree que es muy divertida creo que tiene un programa de televisión ahora que 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 buena que buena y conectada manera con los creadores de representar el panorama de youtube eh estoy estoy anonadado es que esto es otra compilación de media hora de de coco melón y una vez más creo que estos ni siquiera cuentan ni siquiera merecerían estar aquí porque todos sus dislikes son por niños que por accidente le pican al ipad de su papá ahí y ya ok esto es un roast en otro idioma abandonado por dios y es animado aparte y está elon mosca ahí no sé por qué lo subió Kunal Kamra no sé ni siquiera a qué se refiere pero ah dislike una vez más volvemos a los buenos tiempos de youtube en los que no había tanta controversia no había tanto odio no había tanta desmonetización no había tanto problema en tiempos más simples en los que una de las estrellas más grandes podía grabar un muerto en un bosque y después salir a decir perdón en lugar de no hacer pendejadas en primer lugar ya tiene mi dislike obviamente aunque aún así 2018 fue un gran año raro ver esos después de 2016 ya saben morgen stern no sé que algún ruso aquí vídeo oficial 2020 y está esta cosa aquí no 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 me está gustando lo que estoy escuchando créanme es malo así que dislike otro otro es que este es otro vídeo infantil güey o sea esto está nada más que en otros idiomas o sea como que la misma tendencia se repite a a lo largo de estos vídeos de que los niños dan dislike por accidente cuando sus papás los dejan verlos ahí y perderse en el algoritmo de youtube entre vídeos como estos en lugar de ponerles atención cabrón pongan las atención a sus hijos pero tiktok está lleno de gente chingada madre no hay forma de que esta persona esté hablando un idioma está haciendo sonidos primitivos con el hocico nada más el título es cortando o votado do youtube entonces sumo que lo que es una persona que rompe y corta su botón de 100 mil suscriptores de youtube me costó mucho trabajo conseguir mi botón de youtube así que se va a llevar un dislike obviamente y yo me debería llevar una suscripción para tener ahora el botón de un millón porque nada más tengo el de 100 mil y para ser sincero quiero más uff llegamos al al infame al al famoso baby shark que por alguna razón salió hasta en el rewind de youtube de 2017 una canción infantil y por supuesto tenía que ser coco melón quien lo hizo ahora entiendo por qué son tan famosos son una compañía inofensiva supongo que está ganando mucho más que yo haciendo videos con canciones infantiles malamente animados en 3d supongo que es lo que debería estar haciendo ahora para evitar controversias y otros problemas mentales ah no 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 es nada tan grave creo que es inofensivo esto me mantendría neutral pero le voy a dar un like le di un like a baby shark a la verga como olvidar el gamnam style un video sumamente epiléptico diría yo donde sale este coreano haciendo un baile sumamente horrible que salió en 2012 y para que se den una idea este era el tipo de memes que existían en aquel entonces es un video inofensivo le di dislike porque es escandaloso para mal y no tiene ningún chiste y porque todos a mi alrededor comenzaron a hacer esta danza y es un video muy malo para los estándares de hoy en día y no se da mucha vergüenza le sale esta chingadera aquí y este mono es muy malo es muy malo que bueno que tiene tantos dislikes voy a saltarme los siguientes videos porque otra vez son son videos de canciones para niños quien esta odiando estas pendejadas esto nos deja en bbh how it is wap wap video oficial los comentarios estan en 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 aleman creo asi que ya desde ahi es un dislike automático jodete toda esa batallota de pewdiepie contra t series asi que yep dislike lo siento lo siento bird de la india y nos saltamos otra vez los videos para niños y eso nos deja en el lugar call of duty infinite warfare trailer de 2016 no se a la gente no le gusto este juego tal vez me imagino que el trailer de the last of us 2 tambien esta lleno de dislikes hoy en dia asi que pues vamos a darle uno tambien vamos a añadirnos que chinga su madre call of duty ah esto es hermoso finalmente llegamos a territorio conocido esto es dame tu cosita de un grupo que se llama el chombo esta este pinche marciano ahi bailando y tiene mas visitas de las que mi canal va a juntar en toda la vida es un video muy malo no mames lo voy a dar dislike osea me verias a mi dandole like a dame tu cosita por supuesto que nos tenemos que encontrar con la cancion que puta madre la cancion que maldijo todo el 2017 esto salio en enero de ese año y lo dejo maldito por eso todo salio mal y estoy hablando por supuesto de despacito me sorprende que a este punto no le habia dado dislike ya por supuesto que se merece los 4.9 millones que tiene obvio tiene mas likes en comparacion pero es que es una cancion muy horrible muy muy horrible y es la primera que dejo esta tendencia de regueton agringado donde ahora meten palabras en ingles tambien y ya les gusta a las niñas estadounidenses y ahora es cool escuchar regueton bravo pero por supuesto que mas dislikes todavia se merece jake pole cuando saco su horrible horrible cancion llamada it's everyday bro en donde ah mira alguien hizo el favor de traducirlo jake pole es todos los dias hermano cancion chingada madre es cuando todos los viners llegaron a youtube e hicieron un cagadero horrible puro chamaco con cara de compungido y con el mismo puto corte de pelo corto de los lados y largo de arriba todos parecen lesbianas aqui bueno este gordo pendejo nick crompton nos dio una de las mejores lineas del rap no no puedo poner la cancion por temas de copyright pero su linea fue no soy de crompton porque inglaterra es mi ciudad llegó washingo representando no soy de crompton américa es mi ciudad si inglaterra el el pais es la ciudad de crompton cuantón pewdiepie el pendejo que nos desmonetizo a todos en un video titulado puede este video tener un millon de dislikes y pues lo cumplio tiene 5.2 millones de dislikes le voy a dar like no se porque en su momento se lo di para llevarle la contra a todo mundo porque pues se washingo estoy pendejo esto es una canción otra vez y no no lo voy a escuchar pero asumo que es reggaeton y que es muy mala los comentarios tampoco los entiendo esto dice se va a llevar un dislike de mi parte no 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 puedo simplemente no puedo ya se que iba a saltarme los videos que fueran canciones infantiles pero creo que este es es una excepción porque es es simplemente muy 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 terrible se llama johnny johnny y es papá el titulo dice la mejor canción para los niños Lolo Kids pero es muy mala osea es la animación es mala y alguien debería ir a la cárcel por esto le voy a dar dislike es muy raro para mi youtube rewind 2019 me encanta me encanta particularmente ver esto aquí especialmente porque fue tan malo el de 2018 tuvo tantos dislikes que decidieron simplemente hacer un top 10 ahora con los videos con más visitas y se sintió todavía peor y obvio pero hermosamente todo el mundo le dio dislike también a este video pero al menos no no llegó a tener tantos como el de 2018 creo que el mensaje ya ya quedó claro Justin Bieber a baby por supuesto que esto está en en uno de los lugares más altos yo me acuerdo que que esto esto lo escuché en la televisión cuando salió en 2010 yo no me acuerdo cuántos años tenía ya y yo al escucharlo creí legítimamente que era una mujer la que estaba cantando lo siento creo que el odio a Bieber ya ya pasó sigue haciendo música de la chingada pero al menos ya quedaron atrás esos memes donde estaba cool odiarlo por decir que era gay fueron tiempos muy raros para el internet y no sé en su momento yo le di dislike pero creo que me voy a mantener neutral con esto porque velo o sea definitivamente lo peor aún estaba por venir viste su canción de Yumi y por supuesto que otra vez está aquí esto de Disney Hot Star VIP que subió Fox Star Indy es una película de la India me imagino otra vez no entiendo por qué tanto puto odio a esto de Sadak que tiene que ver Sadak ya lo vi un chingo de veces en toda esta lista no no entiendo legítimamente no entiendo siento que alguien me explique cuál es el problema con Sadak se va a dar mi dislike también obviamente porque está en está en un idioma que explota si lo lees y llegamos a el hermoso Rewind de YouTube de 2018 en donde nos escupieron en la cara poniéndonos a Will Smith que ni siquiera es un youtuber a decir muy desconectado que te pongan a una celebridad a la que particularmente odio en un principio y a muchas más celebridades que vinieron de la televisión en un video que se supone que está hecho para celebrar a los creadores de contenido en YouTube y no a estos putos ellos que se queden en su Hollywood y vayan a sus pizzas gates Cállate 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 Will Smith por favor por eso tu mujer te engañó le voy a quitar el dislike a esto para volvérselo a dar nada más porque creo que sea particularmente hermoso que el video con más dislikes en todo YouTube haya sido hecho por YouTube mismo Siento que fue una gran manera de nosotros como personas comunicar lo desconectado que se ha sentido YouTube en los últimos años y creo que tomaron este nota de ese odio que recibieron precisamente porque en 2019 ya nada más hicieron un top 10 con los videos con más visitas y para 2020 ni siquiera se atrevieron a hacer el rewind justificando que había sido un año muy malo pero todos sabemos que realmente no lo hicieron porque ya no querían más dislikes y espero que nunca más lo vayan a volver a hacer tengo sentimientos mezclados respecto a esta lista pensaba que iba a encontrar más contenido que realmente fuera de YouTubers en lugar de videos musicales y de la plétora de canciones infantiles que están aquí pero ¿qué se le va a hacer? hazme saber qué opinaste tú acerca de esta lista y del viaje en el que nos fuimos hoy para ver los videos con más dislikes de YouTube yo me despido y nos vemos en el siguiente video adiós